Esto en el marco de la presente temporada de lluvias, el dueño de esta vivienda ubicada en la colonia de San Miguel Chico revisaba lo que da que apareció la tarde del domingo en su patio de entrada cuando de pronto el pavimento se venció. El hombre pudo salir por propios medios, sin embargo el socavón se ha hecho cada vez más grande y ha causado ya daños en su vivienda. El afectado de nombre José Flores pide a las autoridades que le ayuden a reparar este socavón. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!